Primero, esta información que baja del Ministerio, si es así como la han bajado, tiene errores muy gruesos. El decreto que firma el Gobernador el 21-57 en el año 22, claramente el artículo 19 marca que tiene que tener ratificación legislativa como lo tienen todos los decretos del Gobernador de la Provincia del Chaco, nuestra Constitución, en esto es muy claro. El informe, si es verídico o no, no lo sabemos, pero la Cámara Contenciosa Administrativa dicta una sentencia, la 197, en el año 23, la cual dice que sí, que el Gobernador está en sus facultades de emitir, de firmar un decreto. Obviamente la Cámara Contenciosa Administrativa no va a decir que tiene validez eso, sino que la legislatura de la Provincia del Chaco es la que tiene que convalidar este decreto y que no lo hace. Entonces se malinforma, hay un sector muy importante de la sociedad chaqueña, como es el INTA, la Asociación de Productores Forestal, el Consejo de Ingenieros Agrónomos, la Mesa Foresto Industrial que está exportando, que lograron convenios con distintos países del mundo. Mientras uno mira que el Ministerio de la Producción busca desnudadamente generar convenios que trabaje la gente, y este error, si es un error del Ministerio de Ambiente, trae esos sobras, porque en esta cadena trabaja mucha gente. Trabaja el que arregla una goma, el que arregla una herramienta, los sueldos de los trabajadores. Nosotros lo que queremos es una OTBN productiva, con dentro de la ley todos los productores, con penas que sean duras, pero que se permita trabajar. Entonces, la Cámara Contenciosa dice, en una sentencia, que la 197 del año 23, claramente está facultado el gobernador para hacer un decreto. Pero la Constitución, no, pero también la Constitución de la provincia, habla de la ratificación de los decretos del Ejecutivo Provincial por la legislatura. Está en nuestra Constitución. Y claramente el decreto 2157 que el gobernador mandó a la legislatura, en el artículo 19, habla previa a aprobación de este decreto por la legislatura. Ahora tenemos Comisión de Hacienda. Y el gobernador manda decretos de aumento salariales que nosotros los ratificamos por ley. Por eso digo, ¿no? Hay errores que son garrafales, que son preocupantes. Nosotros como comisión hemos mandado a pedir informes a Ambiente de Nación. Y nos marca varios y varios errores, ¿no? Que, por ejemplo, se contabilizaron bosques del norte de Santa Fe y del este de Formosa. Claramente la cartografía no está bien. Por eso nosotros hemos presentado desde el NEPAR un proyecto de ley en el cual nos enancamos en el trabajo que hizo esa mesa que trabajó el Consejo de Ingenieros, el INTA, la Mesa Forestal de la Provincia, asociaciones, fundaciones. Fíjese que Somos Monte habla claramente en un comunicado que hay una falsa información. Además, está judicializado esto también, que no tiene sentencia en otras cámaras, que se tiene que expedir el superior. También hay presentaciones judiciales hechas en Nación. Por eso, muchas veces de los errores uno aprende. Tenemos que tranquilizarnos, tenemos que convocar, tenemos que analizar los proyectos de ley. Tenemos que darle información exacta a la sociedad para que no se generen estos problemas. Yo celebro, ¿no? El Ministerio de Producción busca generar empleos. ¿Qué persona va a querer venir a invertir en la provincia del Chaco con un mapa que no está muy claro, que hay observaciones que tenemos, las observaciones que nos han hecho y que tenemos el oído en la gente? Yo, como legislador, voy a seguir bregando para que la voz de los productores, de los productores que trabajan dentro de la ley, que son la mayoría en la provincia del Chaco, lo hagan con la responsabilidad y que el gobierno también pueda debatir con responsabilidad, como lo hizo al principio. Y después aparece otro mapa, aparecen otras cuestiones que no son buenas. Nosotros ayer tuvimos la oportunidad histórica de hacer los festejos centrales del 9 de julio en una localidad muy alejada, una localidad que también ellos querían tener. Por ejemplo, para mucha gente puede ser, ellos veían por los celulares que en los otros actos centrales había una bandera grande e hicieron una bandera de 30 metros, compraron en distintas localidades vecinas. Se inauguró el hospital más importante que se pueda imaginar uno. Las primeras 10 cuadras de asfalto hizo este gobierno de Jorge Capitanich y Analia Rach en esa localidad. Se inauguró la comisaría con la celda. Se está terminando la ruta 3. Se hizo el CDI. Y tantas cosas importantes que por ahí quedan al costado de una localidad que tiene 2.400 electores, 5.000 ciudadanos que viven en la localidad y en los parejes aledaños que no se van a borrar jamás de su memoria de que un gobierno, un gobernador de la provincia del Chaco haya hecho el acto central. Por eso a mí me gusta marcar estas cosas buenas, sensibles. La gente no puede entender, por ahí algunos opositores dicen ¿a quién le interesa hacer el asfalto de Bermejito al Espinillo? ¿a quién le interesa que el Espinillo tenga 10 cuadras? Y son ciudadanos chaqueños, son contribuyentes que también nos pagan a nosotros, a todos los políticos, por lo menos es la interpretación que tenemos nosotros de nuestro partido, somos empleados de ellos. Y la alegría que había en ese pueblo, ver a... A mí me tocó, siendo presidente de la legislatura, que hemos votado la municipalización del Espinillo y estar ayer en ese acto para mí fue muy emocionante porque la historia en el Espinillo comienza hace 40 años cuando Vittel se compromete a luchar y fíjese el tiempo que pasó, los políticos que lucharon y este gobierno, el gobierno de Capitanillo lo logró la municipalización, el primer acto que se hace central de la provincia del Chaco, ahí el primer hospital con una obra edilicia de avanzada con equipamiento que no van a estar todos ya pero para los primeros días de agosto van a estar entonces yo celebro cuando el Ejecutivo Provincial el Gobernador, Capitanich, Analia, tienen esa mirada nosotros claramente acompañamos estas decisiones vamos a seguir gestionando con todo el equipo para todos los municipios de la provincia y también cuando hay un error, si es así que fue una información errónea al Ministerio la vamos a marcar, a nosotros nos interesa un Chaco productivo, un Chaco donde la gente recupere la sonrisa, que tenga ganas de trabajar porque en definitiva en esta discusión de la OTBN está el Chaco que queremos de cara al futuro el Chaco que produzca, el Chaco que vengan personas de afuera a invertir porque necesitamos puestos de trabajo genuino, ese es el Chaco que nos interesa marcar tantas cosas que se hacen bien en la provincia y estas cosas, marcar los errores, buscar corregirlos porque al Chaco nos necesita todo un Ejecutivo Provincial, el Gobernador, la Vicegobernadora que avizoran un Chaco de trabajo, de esfuerzo de obras concretas, un Ministerio de la Producción que busque inversiones para que vengan a instalarse en la provincia y un Ministerio de Ambiente que trajo estas zozobras que reconociendo errores contestando las cuestiones fundamentales que hay en la justicia, contestando a Nación buscar una salida para todos aquellos que tienen la voluntad de trabajar. El Chaco, hay mucha gente que quiere trabajar de la mejor manera posible el Chaco está nutrido de chaqueños, chaqueñas que apuestan día a día por hacer un Chaco mejor entonces nuestra, mi responsabilidad nuestra responsabilidad como legisladores es darle la herramienta necesaria que estén todos dentro de la ley que puedan producir para que a todos nos vaya mejor Diputado, me imagino como usted integrante de la Comisión de Recursos Naturales este fue el primer contacto que hicieron fue con usted para hacer estas consultas y mi pregunta es, conociendo usted los tiempos de las modificaciones necesarias para darse a conocer mencionaba algunos ítems que le han marcado con algunos errores de mapeo conociendo los tiempos de cómo avanzaría en qué momento usted considera que... Mire, nosotros tenemos un proyecto de autoría mía que está enancado en el trabajo que hizo la mesa técnica en su momento y hay otros proyectos de otros legisladores y es perfectible trabajar o sea, la idea era dejar a un costado el decreto del gobernador y trabajar en un proyecto de ley nosotros habíamos hablado con el gobernador de la provincia estaba de acuerdo en que trabajemos en conjunto se comenzó con mucha gana con mucho esfuerzo y después esto se fue perdiendo el Ministerio de Ambiente manda a la Cámara Contenciosa a preguntar si el decreto es válido el decreto del gobernador es válido hasta tanto la legislatura lo ratifique o lo rectifique por lo tanto tenemos que ser serios tenemos que ser responsables tenemos que tener la voluntad de trabajo y la voluntad de oír a los sectores por eso mi proyecto se nanca en algo que estaba hecho había diferencias con algunas fundaciones con algunas cuestiones pero todo se puede solucionar marcando lo que se quiere donde se respete nuestro bosque chaqueño marcando el trabajo y la inversión que se pueda hacer pero fundamentalmente respetando a todos y a todas los sectores que emitieron su opinión y que trabajaron muy seriamente en esto Diputado, como siempre agradecemos su tiempo por haber visitado los estados de Ciudad Televisión No, muchas gracias a ustedes por preocuparse en el día a día de lo que pasa y nuevamente agradecer el esfuerzo que hizo el gobierno provincial el pueblo de la provincia del Chaco en hacer tantas obras tan necesarias que por ahí la oposición dice ¿a quién le interesa? Le interesa a ciudadanos de carne y hueso que son chaqueños como nosotros que en definitiva ellos van a ser los que reconocen el esfuerzo juntando peso a peso para hacer eso que redunda en beneficio para la salud conectividad y fundamentalmente para transformarlos en chaqueños que tengan la misma posibilidad que tenemos todos Muchas gracias